Aprende jugando con camaleón sabio. ¡Comenzamos! Los sonidos que hay en casa. Timbre de la puerta. Puerta. Lleves. Escoba. Despertador. Silla. Aspiradora. Impresora. Teléfono. Cepillo de ropa. Aerosol. Licuadora. Licuadora. Batir huevos. Exprimidor. Cafetera. Microondas. Lavavajillas. Lavavajillas. Frigorífico. Frigorífico. Horno. Martillo. Batidora. Batida. Platos. Cubiertos. Tetera. Lavadora Secadora Tijeras Depiladora Secador de pelo Maquinilla de afeitar Cepillo de dientes Cepillo eléctrico Ducha Bañera Cisterna del váter Te invito a que te suscribas a mi canal Y le des Le gusta si te gustó el vídeo No 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 No